Pues yo me encontraba en Patamera y de allí los han sacado así rumbo a los amates. Entonces estando en los amates dos días allá, avanzaron el ejército de allá de Chalates para acá a llegar a San Isidro y de San Isidro llegaron a los amates. Entonces nosotros, así que vimos que ya la tiración que los estaban haciendo allí en los amates los vimos obligados a tirarlos al rillo, allí como está cerquita de los amates, está un fumo. Ahí los tiramos al rillo. Toda la gente, miren, unos que se iban sobre el agua, que se ahogaban y el que podía salvarse se salvaba. Y hemos salido así rumbo a Santa Anita, hacia rumbo a Manaquino. Entonces, puesto allí por un tremedio de Santa Anita y Manaquino, se los perdió la niña Catalina. Entonces yo me quedé allí, pues estaba esperando. Así que no apareció, yo con otros muchachos que me acompañaban allí, salimos a buscarla. Dejamos un montón de heridos que estaban allí en una quebrada con nosotros y les vamos a ir a buscarla a la niña Catalina. Hablamos allá, daba por un lugar que le dijeron franco. Pues allá llegamos, así que la encontré por allí. Estacionamos allí otros dos villas. Allí los sacaron de allí ya, los tenían circulados, el ejército. Los han sacado de allí y nosotros hemos salido, como hemos podido, rumbo aquí a Patamera, de regreso. Porque nosotros hicimos intentos de parar, querer los pasaron aquí por el puente de Zumpul y no pudimos porque estaba tomado. Así que no pudimos, le dimos para, así, descoordinadamente aquí para el lado de Patamera. Y nosotros allí por el cerro, el pintado que le decimos, el peñasco que le decimos también, nosotros les íbamos a estacionar allí una noche. Y los agarraron a balazos con las metralladoras, los topaban allá, puros balazos. Y nosotros allí nos fuimos obligados a tirarlos al barranco, a ver si los salvábamos allí. Pues allí una señora se tiró también, esa cayó abajo. Y cuando nosotros íbamos que roncaba, nosotros los tirábamos por otro lado. Y fuimos a pasar donde ella estaba, pero ella estaba inconsciente. Pues allí se quedó ella. Apareció como a los 15 días, llena de gusanos, mira, la cabeza, bien rajada. A los dos meses murió. A los dos meses murió.